Miguel Uribe denuncia saqueo millonario a la ANT. Contratos por prestación de servicios aumentaron 400%. El senador Miguel Uribe denunció un saqueo millonario en la Agencia Nacional de Tierras que está a cargo del exalcalde de Villavicencio, Juan Felipe Armando. El congresista aseguró que habría un uso regular de los contratos por prestación de servicios de la entidad que se estarían dando con la firma de miles de convenios durante este año, situación que ocurre después de que los funcionarios de administraciones anteriores fueran retirados de la entidad. Pero la cuestión de los contratos que ha dado Hartmann va más allá de la des-tecnificación de la ANT, pues el congresista señala al director Hartmann de estar contratando a funcionarios que trabajaron con él en la alcaldía de Villavicencio. Es decir, estaría usando los puestos que tiene esa agencia escrita al Ministerio de Agricultura para darle cargos a sus cuotas políticas. El senador Uribe señala que entre enero y agosto de este 2024 la ANT ha gastado 358 mil millones de pesos en contratos de prestación de servicios, un monto que contrasta con los 67 mil millones que se gastaron durante el 2022. Esos fondos se emplearon para ejecutar 5.146 que están vigentes y otros 3.500 que ya caducaron, lo que significa que durante este año ha firmado 8.712 contratos por prestación de servicio, un 400% que en 2022 cuando se celebraron 1.161 contratos. Esto demuestra un crecimiento desproporcionado durante la administración del director Juan Felipe Hartmann, señaló el senador Uribe. De estos contratos encontramos que 231 personas trabajaron directamente en la alcaldía de Hartmann, cuando fue alcalde de Villavicencio. Estos 231 contratos suman 11.625 millones de pesos, denunció el congresista del Centro Democrático, señalando al director de estar utilizando los recursos públicos que pagamos con esfuerzo los colombianos para fortalecer su proyecto político, feriando los contratos de prestación de servicios de la agencia. Entre esos nombres está Roberto Arroyave, quien fue funcionario de seguridad de la alcaldía de Villavicencio y de Bengo, un salario de 18 millones de pesos, pero que es señalado por el legislador de estar haciendo labores de inteligencia y contrainteligencia en la agencia que reportó en sus informes de gestión. El ex concejal Manuel Sandoval Garzón también tiene un puesto en la ANT por 18 millones de pesos, cuyo objeto es hacer seguimiento a redes y equipos de la entidad. Sin embargo, su reporte informó sobre su participación en reuniones de carácter reservado y hasta con organizaciones sindicales. La excandidata al Congreso del Pacto Histórico, Alexandra Pineda, también tiene un cargo en la ANT, además del exalcable de Santa Rosa de Cabal José Domingo Torre, como ya lo había reseñado Semana. En el gobierno de Gustavo Petro no defienden el derecho al trabajo de los colombianos, defienden el derecho al trabajo de los amigos de Petro. Es por eso que hemos puesto en conocimiento todas estas irregularidades ante los entes de control, y esperamos que se resuelva lo más rápido posible. El derecho también es corrupción y la manera en que se están contratando para comprar aportes. Pagar favores y ayudarle a los amigos no es solo un descargo, sino que es una ilegalidad. No más corrupción en el gobierno de Gustavo Petro, sentenció el senador Uribe. El director de la ANT, Hartmann, le respondió al congresista del Centro Democrático diciéndolo que lo anima a un debate público sobre la política de tierras y resultados. Pero hablar de corrupción porque hay más personal en la ANT, es un argumento ratón y mediático. Es clave hablar de baldíos, de quienes legalizaron el despojo a campesinos por años y quienes hoy les están devolviendo la tierra. La respuesta del director de la ANT al incremento de los contratos es que en el 2022 solo había ocho oficinas de la agencia en todo el país y ahora asegura hay 32.